Viernes 17 de febrero, dándole fin a la semana. Agradecerle por informarse con el noticiero de TRB Edición Digital. Rosa Argueta te saluda y veamos el resumen de hoy. Los equipos de búsqueda y rescate este viernes han encontrado con vida a un hombre de 45 años que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio residencial en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, tras el mortífero terremoto. Hakan Yasinglón fue rescatado pasadas 278 horas después del sismo y fue trasladado a un hospital, reportan los médicos locales. El terremoto de magnitud 7,8 del pasado lunes ha sido uno de los más devastadores de la historia de Turquía y del mundo. Seguido de varias réplicas, también se sintió en Siria, dejando más de 43.000 muertos en ambos países y decenas de miles de heridos, además de la destrucción y daños materiales irreparables. Como parte de los dispositivos establecidos en todo el territorio salvadoreño, elementos de la Policía Nacional Civil continúan ubicados en diferentes zonas escolares del país para contribuir con la seguridad de los estudiantes. Algunos de los puntos escolares donde se han desplegado agentes policiales son Ocicala, San Francisco Gotera, San Simón y Cantón El Tablón, ubicados en el departamento de Morazán, según confirmó la institución policial. De igual forma, a lo largo del territorio salvadoreño, elementos policiales mantienen vigilancia en zonas escolares para crear un ambiente de seguridad con el fin de que los estudiantes de todo el país puedan realizar sus actividades en un entorno seguro y libre de pandillas. Compartirles lo que sucedió un día como hoy en la historia. El 17 de febrero se conmemora el Día del Inventor Mexicano desde el año 1993, cuyas contribuciones en diversos campos continúan impulsando el desarrollo, la competitividad y la innovación de dicho país. Continuamos. Bobby, un perro de más de 30 años que vive en un pequeño pueblo del centro de Portugal, fue designado como el perro más longevo del mundo por el Guinness World Records. El perro, de pelo castaño y muy sociable, pesa 29 kilos. Vive rodeado de gatos en una casa de Conqueiros, un pequeño pueblo cerca de Leiría en el centro de este país. La organización del Guinness, que recoge récords a nivel mundial, hizo el anuncio el pasado 1 de febrero. Ese día, Bobby tenía 30 años y 266 días, lo que lo convirtió en el perro más longevo de todos los tiempos. Este perro es un raifeiro de pura raza. Con una esperanza de vida media de entre 12 y 14 años, su dueño explica la longevidad de su perro a causa del ambiente tranquilo en el que vive y la alimentación variada que recibe en casa, basada en carne y pescado. Los primeros 15 días de febrero de este 2023 se han convertido en los más seguros comparados con febreros anteriores, cuando las cifras alcanzaron hasta 14 homicidios diarios. Para este año, en dicho periodo se registra una reducción del 70% respecto al 2022. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional Civil, en los 15 días de este mes, han habido solo 11 muertes a causa de la violencia, mientras que el año pasado las autoridades reportaron 37 homicidios y que incluso representó un 30% menos con respecto al mismo periodo del 2021, ya que hubo una baja de 52 homicidios. Datos de administraciones pasadas registran que en 2019, los homicidios en la primera quincena de febrero ascendieron a 96 casos. De esta forma terminamos con el reporte de hoy. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido, pues Overradio TV de Costa Rica, Canal BTV Panamá en las provincias de Bocas del Toro, República de Panamá, Canal 6 de Tecapán, Galeana, Guerrero, México, Canal 10 de Cancún y Canal Enfección de Televisión Puebla, México. Gracias por informarse con nosotros. Espero tengan buen fin de semana.